Un video aficionado captó las imágenes que pusieron los pelos de punta a todas las personas que observaron el impresionante momento en el que esta menor pretendía suicidarse lanzándose desde el paso a desnivel sobre el boulevard Arturo Castellanos. Bueno, están tirando ropa y entonces vimos que aparecen unas patas ahí y es una mujer, se paseaba todo eso. Y sin zapatos, nada, decía nada, solo andaba ahí. No, nosotros solo miramos que lloraba y lloraba, entonces de ahí un policía se bajó de allá y se bajó con cuidadito porque ella se hacía el mate de tirarse. ¿Y ustedes qué hacían en el comercio? No, nosotros solo vienzo. Y la señora de aquí del negocio la puso bien nerviosa. El suceso aglomeró a decenas de personas en el sector y el paso sobre esta arteria fue cerrado mientras la policía realizaba el rescate. Que una menor quería suicidarse, por lo cual se hacen presentes personal del PPI a auxiliarle y ven que efectivamente una menorcita se quería tirar precisamente al boulevard Arturo Castellanos. Por lo cual se le persuade y de alguna manera se interviene para evitar que se dé el hecho y posteriormente pues se baja utilizando un furgón que pasaba por la zona. Diez minutos fueron los momentos de angustia y presión. Sin embargo, la menor fue rescatada. ¿Cómo pudieron persuadir a la jovencita? Ella estaba bien trastornada prácticamente, no se sabía cómo iba a reaccionar. Y aprovechando fracciones de segundo, pues los compañeros policías van y la abordan y la sujetan. Pero ella queda colgada. Ella queda colgada prácticamente, pero un compañero de servicios juveniles y familia la tiene detenida. La astucia policial permitió el rescate de esta trastornada menor de edad. Por ahora ella está siendo atendida en un centro asistencial a nivel psicológico. Camarógrafo Edwin Linares y Henry Arana. Noticias Cuatro Visión.